Estamos muy desamparados en todo, porque está bien, hay cosas que sí se pueden tratar, hay un ministerio de trabajo donde vos tenés que resolver las cosas, donde vos tenés que ir directamente para que no pase esto, ni a mí, ni a otros compañeros, pero bueno, gracias a vos por lo menos fue esa agresión nada más. Adrián Cabral es chofer de la línea 27 de ERSA. Esta tarde recibió un inesperado golpe de puño por parte de un pasajero enojado por la demora del colectivo en pasar por la parada. Haciendo las 14 y 57, saliendo a hacer el recorrido por la línea 27, hay cerveceros de la calle Sica y Colectura Sur, en la primera parada, cuando abro la puerta, ¿no es cierto?, sube un pasajero de sexo masculino, entre 40 y 42 años aproximadamente, al subir a la unidad me hace un reclamo sobre el tema de la frecuencia, qué hace más de media hora que estaba esperando, qué es como puede ser, con insultos, me escupió en la cara y debido a eso también, bueno, lamentablemente recibí una agresión con un golpe de puños, como ustedes lo pueden ver, y bueno, después decidió descender de la unidad, yo contra él no tomé ninguna represión ni ningún insulto como corresponde y después quedó él ahí en la parada y bueno, yo tenía que salir y me volví hasta la punta de línea y ahí manifesté todo el impacto de lo que había sucedido. No es la primera vez que pasa hacia nosotros, ¿no es cierto?, cada usuario o cada pasajero siempre el reclamo es hacia nosotros, nosotros somos empleados, como cualquier otro trabajador y bueno, lamentablemente nosotros no estamos a las circunstancias, si faltan o no faltan servicios. Por lo menos yo no lo noté, ni ebrio, ni sustancias, ni nada, por el estilo, subió, atinó a pagar el pasaje, pero antes de eso ya subió con malestar, que la frecuencia, que qué pasa con ustedes. ¿Qué te han dicho los médicos? No, nada, que bueno, me dieron antibióticos, me hicieron un punto, me quedé tranquilo.